Talía como hoy, 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Es la campaña de concienciación sobre la diabetes más importante del mundo. Fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en 1991 como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo. Su propósito es dar a conocer las causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a la enfermedad. El Día Mundial de la Diabetes nos recuerda que la incidencia se halla en aumento y continuará esta tendencia, a no ser que emprendamos acciones desde ahora para prevenir este enorme crecimiento. Se escogió el 14 de noviembre siendo el aniversario de Frederick Banting, quien junto a Charles Best concibió la idea que les conduciría el descubrimiento de la insulina en octubre de 1921. Mientras muchos eventos se desarrollan durante o alrededor de ese día, la campaña se desarrolla a lo largo de todo el año.